Desde que me cambié, puedo navegar como siempre quise. Pero tengo que confesarlo, fue difícil tomar la decisión. Pero desde que lo hice, me funciona perfecto. Y en muchos lados. Pórtate WOM. Obtén más gigas para navegar y más minutos para hablar. Plan M con 3 gigabytes y hasta 300 minutos por 14.990 mensuales. WOM, hay mucho de qué hablar.